. Ahí está. Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Asier. Llevo tocando la guitarra y cantando cuatro años. Delante de público no he cantado nunca, solo he cantado delante de mi familia, mis amigos y mi novia. No te preocupes, no somos público. Mira, haremos de amigos y ella hará de novia, ¿vale? Bueno, no me va mal, ¿eh? No se lo vamos a poner tan fácil, Laura. A por ello. Pero ahora pongo cara de enamorada. La compuesta por él, ¿no? Sí, sí, sí. Ha dicho que sí. La compuesta por él, ¿no? Sí, sí, sí. Ha dicho que sí. Ya, 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 ya C però. Si, nos ahacen. La fuck. Creo que sí, Ja, ya esta y, ya, ya sabes. Ahora se lo va a dar. Vamos a posar compressedespinden. ¡Mira y hemos empezado. Ay, no sé. ¡Pasco, joder! ¡Pasco, joder! ¡Pasco, joder! ¡Pasco, joder! ¡Pasco, joder! ¿Y con quién vienes? Vengo solo porque mis amigos y mi familia están trabajando, estudiando, así que tampoco he querido molestarles. No he querido molestarles. Es que es perfecto. Es para darle... Vamos a votar antes de que descubra la vacuna contra la polio. Le van a dar el Nobel si sigue aquí. ¡Venga! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Asier, por cómo cantas y porque creo que eres un buen artista, o vas a serlo, te voy a votar que sí. Gracias. Asier, he tratado de encontrarte algo negativo, pero dónde está la parte que no me gusta, no lo sé. Entonces, todos los sí que yo tengo, te digo... ¡Sí! Muchas gracias. Asier, es un no. Ah, claro. ¿Por qué? Porque está enamorado. Ah. Esto es factor X, ¿eh? Creo que no te hacemos un gran favor si hoy te vas de aquí con cuatro síes, un baño de halagos con todo lo que ya tienes. Pero como queremos que te vayas de aquí estando dentro, es un sí. ¡Nos vemos pronto, Asier! ¡Suscríbete!